Buen día, buen día, muy buen día. Amanece bien informado. Desde la Ande Instan a comunicar sobre la instalación de nuevos electrodomésticos en la casa para realizar a tiempo los cambios de fase y de transformador. Y con buena música. Carlos Rubén Ojeda te acompaña todas las mañanas con los artistas más representativos de nuestra cultura e informaciones que necesitas saber para arrancar la jornada. Voces y noticias del Paraguay. Lunes a viernes, 6 horas. 15 años haciendo la tele de todos.